Hice este canal hace unos cuantos meses, triunfó y poco después... fracasó. He estado inactivo durante bastante tiempo, pero no pienses que me voy a rendir así de fácil. En los últimos meses he sido un poco vago, pero he estado investigando bastante YouTube. En realidad llevo años haciendo esto y después de tanta experiencia he logrado descubrir la fórmula perfecta. Así que posiblemente vuelva mañana con un vídeo increíble. No te olvides de comentar cualquier cosa y deja un like porque si todo sale bien podrás decir que estuviste aquí desde el inicio.